Papi no te creas, la zona esta caliente En la calle pasan muchos delincuentes Papi no te creas, la zona esta caliente En la calle pasan muchos delincuentes Papi no te creas, la zona esta caliente En la calle pasan muchos delincuentes Papi no te creas, la zona está caliente En la calle pasa mucho delincuente En la selva, en la calle, en los barrios y por todo el piso El tipo se cayó por el piso Y no vino, porque esta gente se cree Uno superman en la selva y cuando tú lo ves queda un chiquito En verdad son zanganitos, un zanganito El tipo se quiso guillar, se quiso guillar, se quiso guillar Y en la tumba acaba de terminar, acaba de terminar, acaba de terminar Dios mío, ¿pero qué es esto? Esta calle es pa' lo fuerte y si no la tiene estás demente ¿Por qué te van a coger? Te van a coger de bobo Tienes que tener atento a todos los ojos Oye, ojo, dime ojo Tienes que tener la fuerza bien puesta pa' que no te coge bobo Y si no tienes la fuerza pidesle a Dios quien te abre los ojos Oye, ojo, ojo, que no me vengas con Guilleto Oye, ojo, no me vengas con Guilleto Oye, ojo, no me vengas con el cojo Oye, bobo, ten cuidado con el cojo